3, 2, 1, díselo Escucha hermano, ahora me toca empezar Y a esperar un raperón de un grupo de subnormales ¿Qué es lo que os pasa? Os reviento chavales Iros al parque con los putos animales Cállate, que en verdad mi rap entra a saco Te voy a demostrar que solo eres un tallaco Que dices que somos subnormales El jota lean con lo de las manos Y yo te doy un guantazo Y yo te doy un guantazo Dices que bajé al parque con los animales ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Y entro en la base y lo repito Pero yo entro como quiero y me lo llevo ¡Díselo! Espera ahora, que tú eres la carroña Por eso tú aquí eres la ponzoña Yo no bajo al parque con los animales Y tú eres el causante de que se lo tome a broma ¡Oh! Que se lo tome a broma He venido a reventaros y encima a vuestra zona ¿Qué os pasa chavales? Esto no viene a broma Si esto fuera fútbol yo sería Maradona Tú eres un tonto que no tiene actitud Escucha mi rap, creo que es mi virtud ¿Has visto lo que llevas ahí? Con esa camiseta te falta un globo y un chupa-chus Dices que me lo tomo a broma Llevo dos años viviendo Dejándome los huevos en cada batalla Luchando con mi ego Que me lo tomo a broma después de todo este tiempo Yo, yo, soy el rapero del solsticio Llevo un mes al borde del precipicio Hablas de sus virtudes No tienes la de Maradona Pero sí sus vicios Hoy, yo te llevo a juicio Esta noche va a hacer vuestro entero en el justicio Me dio y sigo, por eso lo prosigo Creo que he fumado tanto que ya no sé ni lo que digo Escuchas mi rap, creo que es un estribillo Mira como se lo hago a este puntillo Escuchas esto Tú no te dejas los huevos Tú te dejas el bolsillo A ver, no sé si te estás dando cuenta Que estoy pasando de tu opinión Porque no me interesa lo de un crío de la mierda Que solo sigues las modas y vienes por la ley Y no llegas a mierda Eh, cállate que tú solo cancareas Por eso, primico, eres la mierda Hasta la música es racista Puntillo Y también hay blancas negras Ok, cabrón En esto lo hago guti Ey, tenemos a la piña de los tuti frutis Mira como rico Yo no soy guti Eh Eh, escúchame Tu rapes muy pocho Bajo Talea miente mucho Parece el Pinocho El piro me ha llamado puntillo Joder, primo Mínimo cero con Y ve que es puntillo Y eso es obvio Porque si te ofendes es que es cierto Y eso es lo que duele Quieren que disparen Quieren que abierta Y a tu cara va el disparo Todo cete Eh, eh Mínimo cero con ocho El equivalente a uno con cinco de tu rastrojo Que mientes tanto con tu vida Que eres el Pinocho Tiempo Mucho ruido para estos cuatro MC Chavales, con coño el pretéito, por cierto Jajaja Jajaja Fuentes Lo quiero en tres Dos Uno Se lo lleva Pino Mucho ruido para los cuatro MC ¡Bien! ¡Bien!